Jomón 5 tiernos Vamos a hacer nuestro recorrido Acá en Jomón Recuerda Estamos recorriendo todo Yucatán Gracias madrina Verónica Gracias Verónica camino Vamos en camino Y por buen rumbo Oye Francisco ¿Qué significa el nombre de este lugar? El significado de la palabra Jomón Significa quinto tierno Jomón significa quinto tierno El quinto tierno O cinco nuevos O cinco Porque lo que viene siendo la palabra Jomón En el dialecto maya Es el número cinco Y Mún es tierno o nuevo Si tú fueses el nuevo presidente municipal de aquí ¿Qué harías para mejorar tu comunidad? ¿Qué harías? Más que nada mejorar las calles Meterle más publicidad a lo que viene siendo a los cenotes Que ahora pues es lo que nos trae mayor fuente de empleos aquí a Jomón Y turismo ¿verdad? Si Y a razón de las mujeres ¿Qué harías? Pues hacer un fuente de trabajo aquí Porque pues la verdad Ahorita por ejemplo Mucha gente depende del turismo Pero pues le falta como que un poquito más Y así Y aquí Y aquí Y aquí